Cegón tiene 2 y se me estoy sobrando Me quedo yo, subí acá No, 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 no ¿Hacemos esta? ¿Qué hago? ¿La pincho, sí? ¿O la pincho acá? ¿Aca? Listo 1, 2, 3 ¿De dónde la pincha? No, Fable, la estoy cubriendo yo Sí, eso, no vamos a jugar tu pie Paren, paren, paren Armen se atrás, va a larga, eh Va a larga Bien, sin complicaciones Bien, sin complicaciones ¿Asistencia? Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.